Mientras el grupo de Lima rechazó la reelección de Nicolás Maduro, y su toma de protesta como presidente de Venezuela, en México, el controvertido diputado federal Gerardo Fernández Noroña ya se apuntó para la ceremonia del próximo 10 de enero, en la que Maduro reafirmará su poder en la República Bolivariana. Y aunque AMLO y las RE, secretaría de Relaciones Exteriores, no han dado a conocer quién será el enviado que represente al gobierno federal en la toma de protesta de Maduro quien asumió el cargo como, mandatario de Venezuela en 2013, Fernández Noroña publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, para los que no pueden dormir por la preocupación, saldré desde Nueva York el día 9 rumbo a Caracas. Para asistir el 10 de enero a la toma de protesta de Nicolás Maduro. Como siempre, su tuit causó polémica entre los usuarios de redes sociales, quienes aprovecharon para calificarlo de farsante, y hasta pedirle una foto con el dictador Nicolás Maduro. Según el mandatario de México, el plan es seguir una política de no intervención, y autodeterminación de los pueblos basada en la constitución política. Sin embargo, ¿qué dice sobre las violaciones de derechos humanos registradas en este país? Según AMLO, los ciudadanos y gobierno tendrían que entrarle al diálogo, por la vía pacífica. Es decir, el mandatario y el equipo de las RE, Secretaría de Relaciones Exteriores, han argumentado que encuentran como legal intervenir en una cuestión que debe solucionarse por los propios venezolanos. Pero en este contexto, Noroña metió su rollo tuitero y adelantó que su asiento está reservado en el Congreso Nacional de Venezuela. ¡Gracias!